Este es el panorama en la primera cuadra del Giron 9 de Diciembre. Los negocios ubicados a lo largo de esta vía empezaron a ser desarmados por ellos mismos para dar pase a una serie de obras. Toda esta cosita que está pasando acá es un horredamiento que está haciendo la municipalidad. El día miércoles, que es hoy día, vence el plazo para desarmar todo este sitio, desalojar para que la municipalidad pueda hacer su arreglo. Todos ellos fueron notificados a tiempo e incluso algunos recibieron una multa de una OIT por no acatar la orden de retiro de estos locales. Tenía que ser, porque ellos han hecho el primer caso omiso a la autoridad y por eso ellos recibieron una sanción, que es de una multa de una OIT. Entonces, de acuerdo a eso, los señores han pensado que todo esto es broma, pero a la realidad, viendo que esto era ya una cosa que estaba dada por la alcaldesa. Por eso, de antemano, nosotros agradecemos como moradores de acá, agradecemos a la señora alcaldesa. La municipalidad portuillana hará un relleno y construirá un muro de contención. Primero va a ser un relleno, que nos han dicho, va a ser un relleno, va a ser limpieza de caño, porque ellos no podían venir a hacer el mantenimiento, ellos no podían hacer el mantenimiento, por lo que estaba obstaculizando acá la casa, pues, que estaba acá en el caño natural. Frente a este hecho, los dueños de estos negocios no tuvieron otra salida más que proceder a desarmarlos. Nosotros pedimos que la señora alcaldesa también que haga las cosas como ella ofrece, no solamente es hablar y luego dejar ahí en vacío. Lo que queremos es, ya que los señores están haciendo ya el desarmado, el desalojo de su vivienda, entonces esperamos posteriormente ya la municipalidad que venga y que haga su trabajo respectivo. Incluso para la mañana de este miércoles estaba previsto un desalojo, pero no fue necesario, ya que ellos mismos desarmaron estos negocios para dar inicio a las obras municipales.